Hola, buenas a todos, aquí es Pineskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el episodio número 6 de la lista Y bueno, pues antes de empezar deciros que en la descripción tenéis para comprar los slots, ya sabéis, las copias digitales de los juegos para ahorraros un dinero Comprando esos juegos que queráis, Far Cry, Pro Evolution Soccer 2015, Call of Duty, lo que queráis Y bueno, pues vamos ya al partido, ya estáis viendo como nos toca contra un rival con un equipo BVA, perdón, BVA Serie A Y bueno, pues fijaos como íbamos a empezar ahí el paradón de Bonilla al tiro de Vila, creo que es Y bueno, pues ya aquí sí que nos íbamos a empezar a encontrar rivales más fuertes, por fin, que era lo que estaba pidiendo Y habéis visto, bueno, de hecho, rivales fuertes, estamos en el minuto 10 de partido y todavía no había salido de mi campo Y ahí va a tener el rival segundo córner consecutivo, lo va a poner Despejo, redespejo, le cae a en Vila, tira, larguero, vale, todo bien, no penalti No sé qué penalti pita, el caso es que pita penalti Y bueno, pues va a ir Iguain a intentar la transformación Normalmente me quedo en el centro, pero aquí decido tirarme para un lado y gol Gol de Iguain, minuto 12 y ya vamos perdiendo 1-0 y sin salir del campo Primera vez que consigo salir a su mitad del campo, minuto 17 Perea, fijaos el control de Guarín con el tacón, que espectacular ahí El control de Freddy Guarín y consigue el empate a 1 Minuto 37, balón de Iguain, que se mete toda la velocidad que tiene el francés Y al final pues este típico penalti de agarrar, que aunque sueltes el botón, el círculo Le va a seguir agarrando y al final pues quita penalti Y aquí sí me quedo en el centro y lo paro Es lo que suelo hacer cuando go online Me suelo quedar en el centro, me echo un poquito para el lado y me quedo en el centro Y la verdad es que funciona bastante bien Aquí no iba a funcionar nada, fijaos donde pone el balón que dejó en la misma escuadra Estamos en el minuto 85 ya, balón por arriba buscando ahí a Guarín Pero bueno, consigue despejar, lo que pasa es que el despeje va al centro Al centro nunca se puede despejar Y gol de Quintero Y en el minuto 89 no me había dado cuenta de que el rival había metido a Musa Lo quería defender como si fuese un jugador normal Y cuando me di cuenta que era Musa quien calaba al portero Yo dije, ya está, ya está todo hecho Si hubiese sabido que era Musa no... Intenté tapar con un central el pase a la banda Si hubiese sabido que era Musa no hubiese ido a tapar el pase a la banda Hubiese ido a taparla, eh, obviamente Así que bueno, pues error de concentración totalmente mío Y perdí el partido por 3 goles a 2 Y vamos al segundo contra un equipo de la Premier De nuevo compenetrado a tope, por fin Equipos compenetrados a tope Y minuto 55, gol de Eto'o Hasta el minuto 55 pasó poco o nada en el partido Estamos minuto 63, balón en profundidad buscando a John Córdoba Que va ahí en carrera con Rafael Me paro un poquito para que Rafael se pare Y me deje el hueco para intentar chutar Y de hecho, pues el tiro sale muy fuerte y muy bueno Metiéndose por el palo corto Ahí estamos Guarín, fijaos como se para el... Vamos, el defensa va por hielo Y el gol de Freddy Guarín que de nuevo, pues a la... A la ayuda del equipo a hacer el 2-1 Y fijaos aquí, el minuto 90, Quintero se va con una bicicleta Con una bicicleta, hace una ruleta, se va ahí para la izquierda Para su pierna buena, la pega y al palo Era un golazo, pero bueno, no entró Y de nuevo, pues Guarín al rescate En este episodio Y vamos ya al tercer y último partido En el que, bueno, pues tenía que ganarlo Si quería añadir un nuevo jugador a la plantilla Y para esto, por cosas como esta Yo creo que puede morar la serie Y por cosas como esta estaba un poco mosquedado Por no tener rivales dignos Ya que, bueno, pues ganaba los dos partidos del tirón Y ya pues no había masado en el tercero Ahora sí la hay, porque si no gano el tercero No puede añadir a nadie Y bueno, pues... De saque de centro Ya sabéis que si os dejo el saque de centro Es porque va a pasar algo O un gol, o una parada, o algo Porque se va Farfán corriendo Farfán se para ahí, la va a perder Se la lleva ahí a trencas y barrancas Le cae a Gisling Y Bonilla se la comió Bonilla se comió el balón, inicialmente Y bueno, minuto 21 En carrera perea Faga ahí el mano a mano contra el portero Y bueno, pues va a sacar Adler Y se va a meter en un jardín Ahí sin tener que hacerlo Ahí se la devuelve al central El central que ya ahí está muy presionado Y Córdoba pues lo pisa para un lado Para que el portero no llegue Y consigue el empate Y adivina quién va a aparecer en este córner De nuevo Guarín Para hacer el 2-1 El portero salga a por uvas y ayuda bastante Pero Guarín cabecea muy bien Y en el minuto, bueno, estamos en el minuto 49 Gol de Quintero Para hacer el 3-1 Minuto 80 de partido Balón de Jorginho Que lo metió también de suplente Y juntelar de cabeza La verdad es que bueno, saltó con áreas Así que estaba cantado ese gol Hacía el 3-2 Y ya con el partido acabado Minuto 90 Con esa buena triangulación Quintero define el palo corto Y se acabó el partido Con 4 goles a 2 Por lo tanto podemos elegir Bueno, podemos elegir no Vamos a tener un jugador nuevo En función de las notas De este último partido Y bueno, pues el jugador Nuestro con menos nota Y lo vais a ver Es Palomeque Bueno, el jugador con menos nota es áreas Pero como ya los laterales derechos No tenemos más para añadir Pues va a ser Palomeque El jugador que cambiemos Porque es el segundo con menos nota Y bueno, pues vais a tener la encuesta Es la misma que cuando Incluimos a Guarín Así que vais a tener Para elegir entre Carlos Larroca Sánchez Alexander Mejía Y Abel Aguilar Ya vosotros elegís al que queráis Y el que más votos tenga Ya sea por aquí Por Straupol Por el link que os voy a dejar en la descripción Por los comentarios en Youtube O por las votaciones en Twitter Con el hashtag LaListaCall El que más votos tenga Va a ser el que incluiremos Para el episodio Que subiré ya el lunes Y nada, pues ya sabéis Lo de siempre Like y favorito Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis el link para votar en la encuesta Mi Twitter Arroa Español Killer Pero cualquier duda Consulta, sugerencia Lo que queráis Y también la página Para poder comprar vuestros slots Y ahorraros un dinerillo En esa compra Así que nada Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!